¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este 21 de febrero, quedan una semana, o sea prácticamente nada para que vayan planeando lo que van a hacer ahora en Semana Santa, que más allá de a dónde se van a ir de vacaciones, reflexionar y después reflexionar, porque son tiempos para eso, precisamente, bueno, después viene ese tiempo de escaparse un rato de la rutina, pero definitivamente esta rutina que siempre es un gusto para mí, el conectar con las personas de todas las ciudades, de nuestro país, fuera del país, para hablar de algo que simplemente nos conecta y que es el deporte en general, y hoy no es la excepción, la presento con mucho gusto, ella es Fernanda Cornejofer, gracias por tomar la llamada, y bueno, dicho y hecho, se nos dio, se nos acomodó en el día, la hora, estamos comenzando dos minutos antes de lo pactado, lo cual me da mucho gusto, porque entiendo que somos bastante puntuales los dos, pero te saludo con mucho gusto. Sí, realmente, muchas gracias por invitarme a platicar contigo hoy. Al contrario, el gusto es mío. Fer, pues bueno, mira, a un tema en específico, y como siempre lo platicamos fuera del aire, me preguntabas, ¿de qué quiere hablar Armando? Pues de muchas cosas, ¿no? Pero al final, creo que en sí es el tema del deporte, y mira, yo creo que me gustaría saber, a ciencia cierta, pues qué significa para Fernanda la palabra deporte, qué es lo que se te viene a la mente. Pues mira, creo que sí nos ha significado, por lo menos para mí, en mi vida, sumamente especial, porque el deporte, en muchos momentos de mi vida, en la mayoría, ha sido como una muy buena herramienta para reconectarme conmigo, ¿no? O sea, todos esos momentos en donde yo hay que estar perdida o mal, como todos en algún momento en nuestra vida tenemos estas subidas y bajadas. El deporte siempre ha sido como mi zona segura. En otros momentos ha sido una herramienta para aprender a exigirme un poco más, a hacerme consciente de los movimientos que estoy haciendo con el cuerpo, de mi respiración, de la fuerza que tengo. Yo creo que para mí el deporte implica muchísimas cosas, pero sobre todo es todo lo que he podido lograr en el deporte, sobre todo hablando de valores como, o de actitudes o acciones como disciplina, constancia, perseverancia, exigencia, pasión, no sé, entrega, responsabilidad, lo he podido llevar a mi vida diaria y viceversa. Entonces creo que es un terreno increíble para poner en práctica muchas cosas y luego llevarlas a tu vida, a tu día a día. Ahora, esto que comentas de los valores, pues yo creo que se han ido acentuando mucho en estos tiempos pandémicos, que evidentemente no es la cuestión de la cual quisiéramos profundizar, pero sí tenemos que hacerlo para que al final cada uno ha dominado, o perdón, no más que ha dominado, no, vivido las circunstancias acorde a lo que se presenta, la acorde al momento. Pero entonces, esos valores que tú mencionas, ¿cómo te han servido para afrontar esos cambios, al menos en la parte, en la parte no necesariamente del deporte, porque sé que eso ya lo traes, pero cómo fue o ha sido esa adaptación a esta nueva realidad, si es que ha habido algún cambio drástico o no drástico en este momento de tu vida, Fer, en la parte deportiva? Pues mira, me viene a la mente un recuerdo en una competencia que hice de aguas abiertas, una muy famosa aquí en Cancún, que cruzas de Cancún a Isla Ustedes nadando, son más o menos 10 kilómetros nadando en el mar, y me acuerdo que fue una competencia en la cual aprendí muchísimo, porque me entrené durísimo, tenía en mi mente un tiempo establecido, una meta que cumplí, un tiempo, un rendimiento físico, en fin, ¿no? Y bueno, me echó al agua y me doy cuenta que tuve que soltar todas mis expectativas y rendirme a fluir con las circunstancias de las que estaba, porque me perdí mucho tiempo en el mar, cosa que no me había pasado antes, a uno le hace muy duro una corriente súper fuerte y pues hice, fue la vez que más tiempo nadé, hice muchísimo tiempo en el agua, cosa que no esperaba y tampoco esperaba terminar tan cansada ni nada, ¿no? Y no subirme al podio, que era lo que yo tenía en mente y mil cosas. Entonces creo que fue una experiencia para mí increíble, porque pues te das cuenta que la vida te va a sorprender siempre y la vida como el mar en ese momento no siempre es igual y tienes que estar abierto o abierta a todo, ¿no? Así te puede tocar un mar increíble con una corriente a tu favor y con, no sé, físicamente súper fuerte o en la vida una pandemia, ¿no? Y vas a tener que soltar tus expectativas, luchar contra el ego y nada, aceptar las cosas como son. Totalmente. Y yo quisiera, digo, cerrar más que nada toda esta charla por el más estricto sentido de que estamos englobando dos partes, que es lo que has desarrollado, lo que has vivido y lo que falta, obviamente, como dices, adaptarnos y lograr ese momento. Pero entonces, si estamos en un mar, en alta mar, o por decir, con unas olas muy salvajes, pues, ¿qué cambiaría, Fernanda, tal vez, de la parte deportiva? Así es que habría que cambiar algo o algo en particular que dices, esto hiciera mejorarlo por alguna situación. Y tal vez, no sé, simplemente disfrutar el viaje o qué cambiarías de distinto, al menos en la parte deportiva y otras experiencias que tal vez la gente pueda conocer de ti. Pues, cambiaría, o bueno, he estado cambiando el no tomarme la vida y el deporte tan en serio y con esto no quiero restarle importancia al deporte, sino entenderlo como una herramienta increíble para ti, para tu salud, para tu crecimiento, para que sea algo divertido, que sea un lugar en donde te permita también aprender y crecer, ser mejor. Y al mismo tiempo, pues, mejorar tu apariencia física, tu condición física, tu salud. Entonces, yo creo que si algo pudiera aprender o estoy aprendiendo a eso, a divertirme, a que sea un estilo de vida. Excelente. Pues, muchísimas gracias, Fer, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien.